Acá hay otro tipo de deporte. Miren por allá. Bajé por esa montaña, desde allá al fondo, al fondo de la avenida, desde la avenida Larco con Benavides. Partí, bajé por acá. Y ahora voy. Miren, acá pueden venir a hacer este tipo de deporte, miren. ¿Ven? Es un deporte en el agua. Ustedes saben que yo amo el deporte, ¿verdad? El deporte es fundamental de todo tipo de deporte, sea fútbol, tenis, básquet, volei, esquí, de todo. Miren, miren por allá, los chicos, ahí encima del agua. Les cuento que acá está haciendo mucho, mucho frío, pero es divertido estar en el mar. Bueno, vamos a seguir bajando. Un poquito para que vean lo lindo que es por acá. Bueno, espero que puedan venir a visitar Perú. Perú te espera con los brazos abiertos, queridos turistas del mundo. Les espera Perú, ¿ok? Vengan a visitar Perú, a conocer Perú. Bueno, ustedes pueden visitar costa, sierra y selva y van a encontrar todo bello. Cada país, que diga, cada ciudad tiene su encanto, su belleza, miren. Ese es el lugar de los deportistas de tabla. ¿Ven? Vamos a seguir filmando a los chicos. Miren. Ven por allá. Miren por allá. Bueno. Este es un lugar excelente para que los chicos vengan a hacer deporte en el mar. Miren. Miren qué lindo. Hola. ¿Sabes tú crees que podrías lograr de reunir a los chicos acá como para tomarlos un videíto? ¿No? ¿Un poco difícil? ¿Un poco difícil? Miren qué lindo. Ese es el deporte en el mar. Está haciendo frío, pero los chicos no se rinden, ¿verdad? Es el calor, ya. No se rinden. Yo tengo frío. Miren qué lindo. Acá están las tablas. Oh. Miren por ahí. Qué lindo. Bueno. Ustedes saben que yo amo el deporte de todo tipo. A mí me encanta trotar, correr. Pero me parece fabuloso el deporte en el mar. Bueno, yo nunca lo he hecho. Miren. Ahí están los chicos. Acá vienen también turistas para poder hacer este tipo de deporte. Están haciendo calentamiento para poderse meter al agua. ¿Ven? Ese es un calentamiento. Es muy importante el calentamiento para hacer deporte. Miren, allá están los chicos al fondo. Bueno, sigamos caminando. Que les vaya bien. Miren. Allá al fondo está la rosa náutica. Miren, ahí va una chica para el mar. Venga, allá están, allá al fondo están algunos chicos. Oh, allá hay uno que está encima del agua, ¿ven? Viene, viene, va avanzando, ¿ven? Va avanzando. Oh, se cayó. Bueno, es un deporte muy bueno. Chicos y chicas, vengan a Lima, a Lima, Perú, para hacer este tipo de deporte y conocer el centro histórico de Lima y conocer todo el Perú. Vengan, chicos y chicos del mundo. Por favor, vengan, chicos, vengan a Perú, ¿vale?